Hola, hola espátanos, bienvenidos a YoKaiWatch 3 Bueno, empiezan los problemas, escucha nuestro lema Por aquí nos indican que tenemos que venir a ver esta zona Ya lo he hecho, básicamente porque he tenido que cortar porque me he perdido otra vez Y digo, es triste que al minuto me pierda Vale, y nos marcaban estas tres zonas Vale, dices... y... Bueno, bueno, bueno Pues hay que ir a buscar la llave que se encuentra oculta en un lugar que debería tener luz y no la tiene Vale ¿Veis? Este lugar tiene luz Pero, titititi, esto que debería tenerla no la tiene Oh yeah Y ya está, vale Y conseguimos la llave Tela, tela Tengo que decir que no es que lo haya adivinado yo por arte y magia del Espíritu Santo Cuando tengo problemas normalmente veo... O busco en Google O busco en Google O veo un youtuber que se llama DalaSmash 026 ¡Ay! Que... Que... También le cuesta Pero encuentro la solución Oh yeah Y es de bien nacido ser agradecido y por eso lo comento Ya lo he dicho varias veces, eh En fin, ¿habéis visto lo que me han hecho? Me han hecho un feo total 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 No sé, no sé... No sé, hay que aprovechar las oportunidades Que por cierto, falta nada O sea... La semana que viene creo que se lanza ya Jokai Watch 2 Fleshy Soul Sí, es... Bonnie Spirits En América Casi nada Obviamente yo no lo voy a catar Pero... Oye Ahí os dejo A los que seáis jugadores americanos Pues tenéis suerte ¡Ay! ¡Ostris! Mi amigo ¡Sí, sí, sí! ¿Qué haces ahí, colega? ¿Es tu habitación? ¿Es tu habitación? ¿Tú vives en un palacete? ¿O qué, chaval? No me extraña que vaya con esas pintas, ¿sabes? Puedes ir con pintas de lo que quieras Y luego cagas dinero, ¿sabes? Básicamente ¡Está podrío de dinero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Madre mía! ¡Te queremos! ¡Sí, sí, sí! O sea, tanto rollo para sacarlo a este De la habitación Vale Vale, bien Uy, aquí seguro que... Por aquí se metió la niña del exorcista Que dio un miedo que te cagas No sé si os acordáis ¡Oh, yeah! Cuando pone un sitio de estos de guarda Lo que hacemos es guardar Básicamente porque me fío nada y menos De todo esto Tengo mucho miedo ¿Me va a salir un bicho malo? ¿O está la puerta cerrada otra vez? ¿A que está la puerta cerrada otra vez? Me voy a cagar en todo Buena señora Ábrame la puerta Por favor, no me haga buscar llave Me va a decir Mierda para ti La verdad es que sin saber japonés Hay ciertas cosas que son prácticamente imposibles De encontrar O sea, bueno Si te dedicas a meter los kanjis Con toda la paciencia del mundo Pues a veces A veces Vislumbras algo Pero vamos Me da que sí Bueno, esto es lo que salía En... Al principio Que es como que te están indicando Que tienes que hacer De palabra, ¿vale? Pero obviamente Si no sabes japonés No te enteras Rena Porque no te lo indican No te hacen con la flechita Es por aquí Es por acá Como me pase eso Con el Monster Hunter Stories Lloraré mucho Porque le tengo muchas ganas No está anunciado, ¿eh? Para Europa y América Es que tiene una pintita Guay, guay Y diréis ¿Por qué habla esta mujer De Monster Hunter Stories? Porque me gusta mucho Vale Ahora mismo Ya ha dejado Esto De Indicarme Sitios O sea que Esto ya va a ser Complicadete Encontrar Que quieren Que busque Así que me va a tocar Suerte que no he cerrado El vídeo Del compañero Andala Smash Porque me va a hacer falta Mirarlo Así que Nada Nos vamos a ver Un segundo Y os explico Que había que hacer Bueno He venido a las mazmorras Al sótano Lo llámalo como quieras Porque tenemos que luchar Contra un yokai Con forma humanoide Y un pelamen rubio Que flipas ¿Quién es? Pues tiene que ser esta Tiene que ser esta Y ya está Entonces se supone Que esta Nos va a dar La llave ¿Vale? La llave que abrirá La puerta Del mundo mundialoso Morichi Se han ido para atrás Los tres Hijos de Satanás A ver La ruleta Que la odio A muerte Vamos ese Foxy Pues eso Se supone que esta chiquilla Nos tiene que dar la llave Que abrirá Pues la puerta Que queda Que es como Ok Vale 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 De acuerdo A ver Vamos a utilizar La yokai pistol Porichi Perfecto Bueno Vamos a cruzar Los dedos Yo los voy a cruzar Si Me ha dado la llave ¿Vale? Muy bien Pues hay que luchar Contra esta Oh Lo hemos conseguido Pero que poca emoción ¿Vale? Vale Vamos allá A ver ¿A dónde me llevas? ¿Dónde vas? Bicho malo ¿Vale? Vale Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Como para entender Lo que hay que hacer Sin saber un mínimo De inglés Digo de inglés De Japón Imposible Impossible Yo voy a guardar Porque me decían No hay menos De abrir esa puerta Esa puerta Me lleva a Mordor Mínimo Vamos allá Tengo miedo Uy Una habitación de chica Aquí está la niña del exorcista Da mal rollo Que esta es la que Bajo las escaleras Hacia atrás ¿Y eso qué? Que me ha dado Un sustaco Se está moviendo No te muevas Que te pego ¡No! ¿Pero qué Mierda Es esto? O sea ¿Qué cojones Es este bicho? Mierda La madre Que los trajo ¡Madre mía! ¿Qué mal rollo da? ¡Ostris! 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 Que empieza ¡Empieza! ¡Empieza! Vale Me he tenido que mover Porque ya ha empezado fuerte La bicha esta Hija de Satanás Vamos a hacer un ¡Muñoncitos! Chiqui 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 Voy a hacer un cambio Voy a retirar a Spaltinian Y voy a poner a Semenian A ver si entre todos Se van curando Como está Spitt Y está Semenian Deberían Curarse Un poquito Un poquito ¡Vamos! ¡Speed! ¡Dale caña! A la niña esta Del exorcista Que da un mal rollo Que flipas ¡Uh! Vale Muévete 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 Spitt Muévete Muy bien Buena chica Vale Vamos a usar esto Con Semenian Me va Me va a zumbar La tía Vamos Muévete ¿Qué he hecho? ¡No! Coma San Muévete Uf No quería llamar a Coma San Así sin querer Vale Voy a utilizar la Yokai Pistol ¡Toma! Yokai Pistol ¡Purichi! Bueno Ataque débil ¡Jolina! ¡Chichichi! ¡Chichichi! He llamado a Rabbit No puedo utilizar Por aquí a Rabbit A ver si la coloco Por acá Y este por acá Nada Rabbit siempre ataca igual Rollo patatero Vale Voy a utilizar a Foxy 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 me mola Ya sabéis Que me mola muchísimo Porque lo deja todo Chamuscado Lo malo Es que están Estos aquí Vamos Foxy Muévete Muévete Que no te trinque Que no te trinque Bien Foxy Bien Qué rollo No puedo utilizar Rabbit Mírala Mírala La pinta que tiene La tía Pero Zumbarle Zumbarle Bien Ahí ahí Zumbarle Ojo cuidado Que quiere atacar La colega Toma Toma Speed Dale caña Dale caña Que se acuerde De nosotros Qué mal rollo Da la colega En serio Vaya tela Toma Oh Querías Pero no Hija de Se ha ventilado La tía A dos De golpe Hija de La madre Que lo Mil veces Wow Voy a curar Esmenian No la he curado Mucho La Yokai Pistol Again Purichi Voy a tocar Ataque Más fuerte Pero bueno Vale Bien Le hemos zumbado Bien Le hemos zumbado Bien Oh Ya está Ya está Ostras Qué miedo Da la tía Qué miedo Da Qué miedo Da Oh Yeah Y de experiencia Buah En total 3.120 Manda No está mal ¿Eh? 21 Euretes Dólares Mola ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? Pues nada Que tu cama Se ha convertido En un bicho malo Que da un miedo Que flipas Bicha mala Muere En serio En plan Posesión Es la niña El exorcista Total En el fondo En el fondo Que pasa Que es buena Simplemente Da miedo Y ya está ¿O qué? No pasa nada Nosotros te perdonamos El careto No juzgamos a nadie Por su apariencia Eso sí Das miedo De Narices Oh Y ha vuelto A ser una cama Y un reloj Y una bojita Yo ya no dormía ahí O sea Yo ya me hacía popo Para el resto de mi vida Yo ya no dormía ahí Pero bueno Oye Cada uno hace lo que quiere En esta vida ¿Qué vas a decir? ¿Que se te da bien hacer eso porque haces gimnasia rítmica? ¡Anda va! No es normal Hemos terminado otro episodio ¡Oh yeah! Momento i-file ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Me da que por fin Por fin vamos a poder montar a caballo Por la imagen lo digo Básicamente Porque en este juego se puede montar Y ya la imagen Creo que no deja mucho la imaginación Sí, sí Vamos a ir al desierto ¡Qué guay! Vamos a montar a caballo Y entramos en el Capi 8 ¡Por fin! Llevo ya, no sé 34 horas o así de juego Una pasada Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espaltanos Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales Y todo eso ¡Bye, bye!